Una de nuestras películas preferidas se basa en un grupo de animales prehistóricos que viven cientos de aventuras. Sin embargo, hay muchas curiosidades sobre este film, que ni sabemos y son super interesantes. Así que prepárate, porque el día de hoy conocerás 8 curiosidades sobre la era de hielo. Vamos con un video. Número 1. Scratch es una ardilla de dientes de sable que está obsesionada con una bellota, poniendo constantemente en peligro su vida para obtenerla y defenderla. Aunque fue un personaje pensado para aparecer unos pocos minutos en la película, terminó convirtiéndose en el personaje más popular. Número 2. En principio la película estaba pensada como un drama, sin embargo Fox solo admitió que fuera una comedia infantil. La película estuvo nominada en los premios Oscar a Mejor Película Animada, siendo la primera y única película de Blue Sky Studios en estar nominada en esta categoría. Número 3. Entre las películas de Shrek y la era de hielo existe una increíble coincidencia. Al principio de las películas, Sid y el burro son perseguidos. En la era de hielo, Sid escapa de rinocerontes y en Shrek, burro escapa de hombres. Y ambos se encuentran a su salvador de espaldas y después se hacen mejores amigos. Número 4. Los dibujos que aparecen por primera vez en las cavernas del área de hielo son réplicas de los encontrados en las caucs al sur de Francia. Número 5. Manfred, mejor conocido como Manny, es un gran mamut de 10 toneladas. El mamut Manny tiene un lomo de 2 millones de pelos creados digitalmente de forma individual. Número 6. El personaje de Diego estaba destinado a morir y no salía bueno al final, pero los animadores decidieron darle una segunda oportunidad para enderezar el camino solo conservando un poco de su orgullo y parte siniestra que saca de vez en cuando para defender a sus amigos, además de convertirlo en protector de Sid. Número 7. El guionista John Betty es autor de numerosos episodios de Los Simpsons, por eso pudimos ver un pequeño corto antes de la era de hielo 4, que trata de la pequeña Maggie Simpson. Número 8. En México se generó una controversia por creer que Diego y Sid eran homosexuales y tenían una relación de pareja. Su posición argumentada en cuanto Diego se vuelve bueno, y paran para descansar Diego y Sid, y Manny los llama tórtolos. Además de que en las últimas cenas, cuando Diego regresa con sus amigos, Sid lo besa, aunque un poco arrepentido no por el acto, sino porque le llenó de pelos la lengua. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estas fueron las curiosidades sobre la era de hielo, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún trato interesante sobre la era de hielo, no olvides comentarlo.